El Señor esté con todos ustedes Proclamación del Santo Evangelio según San Marcos Después que la muchedumbre lo hubo aclamado Entró Jesús en Jerusalén, en el templo Lo estuvo observando todo Y como era ya tarde se marchó a Betania con los doce Al día siguiente cuando salió de Betania sintió hambre Vio de lejos una higuera con hojas Y se acercó para ver si encontraba algo Al llegar no encontró más que hojas Porque no era tiempo de higos Entonces le dijo nunca jamás coma nadie de ti Los discípulos lo escucharon Llegaron a Jerusalén, entró en el templo Se puso a echar a los que traficaban allí Volcando las mesas de los cambistas Y los puestos de los que vendían palomas Y no consentía a nadie transportar objetos por el templo Y los instruía diciendo No está escrito mi casa se llama casa de oración Para todos los pueblos Vosotros en cambio la habéis convertido en una cueva de bandidos Se enteraron los sumos sacerdotes y los letrados Y como le tenían miedo Porque todo el mundo estaba asombrado de su enseñanza Buscaban una manera de acabar con él Cuando atardeció Salieron de la ciudad A la mañana siguiente al pasar Vieron la higuera seca de raíz Pedro cayó en la cuenta y le dijo a Jesús Maestro mira La higuera que maldijiste Se ha secado Jesús contestó Tened fe en Dios Os aseguro que si uno dice a este monte Quítate de ahí y tírate al mar No con duda sino con fe En que sucederá lo que dice Lo obtendrá Por eso os digo Cualquier cosa que pidáis en la oración Creed que os la han concedido Y la obtendréis Y cuando os pongáis a orar Perdonad lo que tenéis contra otros Para que también vuestro Padre del Cielo Os perdone vuestras culpas Palabra del Señor Eres mi pastor Oh Señor Nada me faltará Si me llevas tú Bueno Vamos a ver como nos va hoy con el tiempo Es que hay veces nos alargamos ¿Cierto? Y de pronto se me enojan Algunas palabritas De la primera lectura De la primera lectura del Eclesiástico Es bien bonito el texto de hoy Hagamos el elogio De los hombres de bien De la serie de nuestros antepasados Hay quienes No dejaron recuerdo Y acabaron Al acabar su vida Fueron como si no hubieran sido Y lo mismo sus hijos tras hechos A ustedes Como les gustaría que lo recordara Cuando Se vayan de este mundo En esta semana Fuimos al cementerio Ustedes ven en el cementerio Una cantidad de De lápidas Y hay personas que llevan a los cementerios Flores Globitos Muñecos Juguetes Hasta dulces Yo he visto Cuando se celebra aquí El San Valentín Llevan hasta dulces Chocolates Y en las placas La fotografía De la persona Algún mensaje Alusivo A la persona Que ha fallecido Por allá En la En el mes de noviembre Que es lo que hacemos Dos de noviembre Los fieles difuntos Muchas personas van al cementerio En algunos En algunas culturas Llevan comida Música Celebran Recuerdan A las personas Que ya han partido Muchos de ustedes En sus casas Tienen fotografías De la mamá Del papá De la persona Que ya se ha ido Y la tienen allá Colgada en la pared Allá En la sala En la habitación Y de pronto Usted prende el radio Y escucha La canción Favorita De aquella persona Que ya Se ha ido O de pronto Usted va Y abre allá El clóser Y ve Alguna pertenencia De esa persona Que Ya se ha ido Y todo eso Son que Recuerdos Y uno se acuerda De como Cocinaba De bueno Mi abuelita O de Lo que me decía Mi mamá Los recuerdos La pregunta De hoy es Y a usted Como Le gustaría Que lo recordaran Porque la primer lectura Habla precisamente De eso De hacer memoria De esos Grandes Hombres Esas Grandes Mujeres Como te gustaría Que te Que te Recordaran De una forma Positiva O quizás O quizás Cuando nos Vayamos De este mundo La gente Va a tener Un recuerdo Más bien Como Como gris De nosotros O como cuando Están haciendo El velorio De la De X Persona Yo les aseguro Que no faltará En algún Velorio O en alguna Celebración Ya Funeraria Que digan O que se Escuche Un comentario Descansaron Se Murió Pero Descansaron De La Señora Ya está Más Tranquila Porque es Que Nadie Se lo Aguantaba Hizo Sufrir Tanto A la Familia Son Comentarios Que hacen Ahí Bajo Cuerda Cierto Siquiera Se Murió Van A Descansar De Usted Que Pienso ¿Ah? ¿Cómo Te Gustaría Que Te Recordara ¿Ah? Uno Dice Pero uno Ya Después De Muerto Ya ¿Ya Para Qué? Y Es Verdad Pero Entonces ¿Qué Habría Que Hacer? Y La Y La Respuesta Es Muy Sencilla No Pierda La Oportunidad De ¿Qué? Mientras Estás ¿Qué? Vivo ¿De Qué? María Guadalupe De Ser ¿Qué? De Ser Mejor Eso Es 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 decir No Pierdas La Oportunidad ¿De qué? De Hacer El Bien Y Listo Que Nos Vayamos Para La Cama Por La Noche ¿Cómo? Cansados ¿Pero Qué? Con La Conciencia ¿Qué? Tranquila Eso Un Día Muy Pesado Me Me Tocó Muy Duro Mucho Trabajo Mucho Boleo Muchas Cosas Dificultades Pero Me Voy Para La Cama Con La Conciencia Tranquila Eso Es 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 El Mejor El Mejor Antídoto No El Mejor Remedio Para Uno ¿Qué? Para Uno Dormirse Para Uno Morirse Me Voy De Este Mundo En Paz En Paz A eso Nos Invita Hoy La Primer Lectura Del Libro Del Eclesiástico Que Aproveches La Vida Dejemos El Texto Del Eclesiástico Y Nos Vamos Ahora Para Donde Para Donde Nos Vamos A Ir Muchachas Señoritas Para San Marcos Delia Este Texto De Hoy Es Bien Interesante El De Ayer Se Acuerdan Del De Ayer Pilas Pues El De Quien Bartimeo Ese Texto Bellísimo Después Que La Muchedumbre Lo Huvo Aclamado Entró Jesús En Jerusalén En El Templo Y Allí Estuvo Que Acuérdense Que Jesús Es Un Hombre Muy Observador Observador Es Una Persona Que Le Gusta Observarlo Todo Y Que Fue Lo Que Vio En El Templo De Jerusalén Eso Lo Que Vio Fue Un Que Un Despelote Saben Que Es Eso Un Descontrol Un Desorden Una Cosa Aterradora Eso Parece Es Una Plaza De Mercado Vendedores Animales Yo Me Los Animales Haciendo Ruido El Popó De Los Animales Los Olores La Gente Aglomerada No Falta El Ladrón Donde Hay Plata No Falta El Ladrón Cierto Entonces Que Es Lo Que Ve El Señor Convirtieron Que La Casa De Oración Se Supone Lo Convirtieron En Que En Un Negocio Ya Que Habíamos Hablado En Otra Ocasión De Convertir La Religión En Un Medio De Que De Enriquecerse De Obtener Poder De Controlar A Las Personas Yo Puedo Utilizar Un Medio Como Es La Religión Para Utilizar A Las Personas Yo Convierto A La Gente En Títeres Que Hagan Lo Que Yo Quiera Cierto Se Acuerdan Del Cuento De Pinocho La Marioneta Y El Titiritero Hace Lo Que Quiera Con El Títere Hasta Que El Títere Que Despierta Y Corta Los Hilos No Te Dejes Que No Te Dejes Manipular No Te Dejes Manipular A Través De La Religión Porque Es Muy Peligroso Jesús No Es Manipulador Para Que Lo Tengas En Cuenta Oyeron No No Dejen Meter Tantas Cucarachas En La Cabeza Oyeron Pilas Con Esos Muchachos Convirtieron El Templo Dejerusalén En En Un Supermercado Compra Venta Que Le Pasó A Mi Dios Le Tocó Salirse Del Templo El Templo Estaba Ya Vacío De Dios Porque Porque Se Convierte Todo Esto En Un Sistema Mercantilista Eso Nos Tiene Que Cuestionar Hoy A Nosotros Veinte A Veintiuno Hay Que Cuestionar Muchas Cosas Hay Que Pensar Dice El Texto Al Día Siguiente Cuando Salió De Betania Sintió Que Hambre Vio De Lejos Una Higuera Una Como Un Arbolito Que Produce Un Frutico Que Son Los Higos O La Breva Es Un Fruto Muy Bueno Es Dulce Se Acercó Para Ver Si Encontraba Algo Al Llegar No Encontro Que No Encontro Nada Y El Testo Es Muy Claro Porque No Era Que No Era El Tiempo De Que Muchachas De Dar Fruto Y Entonces La Matica El Arbolito Se Que Se Secó Por Que Motivo Se Secó Porque No Había Producido Frutos Al Al Llegar Al Pasar Otro Día Regresa Jerusalén Entró En el Templo Y Allí Que Es Lo Que Hace Al Otro Día Saca Empieza A sacar A Limpiar A Purificar A Descontaminar Y Luego Ven Nuevamente La Que La Higuera Que Está Totalmente Seca Que Significará Todo Eso Que Tiene Que Ver La Higuera Con El Templo Acuérdese El Templo No Estaba Dando Que Frutos De Salvación Estaba Dando Era Mucha Rentabilidad Económica Los Frutos Del Templo Se Contaban Era A partir De Que Del Dinero Pero No Habían Frutos De Que Muchachas Frutos De Vida Por Eso La Imagen De La Higuera Simboliza Que No El Templo Acuérdese El Tempo La Higuera Es Imagen Del Templo Pero Es Que La Higuera No Ha Dado Fruto Ah Pero Pero Jesús Pero Es Que No Es El Tiempo De Dar Fruto No El Templo Tiene Que Dar Que Continuamente Que Fruto El Templo Tiene Que Dar Fruto Todos Los Días Pero No Frutos Económicos No De Poder Sino Frutos De Que Frutos De Amor Por Eso Se Se Seca El Templo Se Se Seca Ahora Quien Es El Templo Porque El Templo De Jerusalén Fue Destruido Lo Único Que Queda Es Que Es Unas Ruinas Unas Piedras Amontonadas Ahora El Templo De Dios Es Tú Y Yo Entonces Los frutos Los damos Solamente En el Verano No Los frutos Hay que Dar Los Que Todos Los Días Siempre Siempre Hay que Hacer Todo El Esfuerzo Para Que Para Que Tú Y Yo Demos Que Frutos Y Esos frutos Como Deberían De Ser Frutos Dulces De Amor Frutos Que Nutran No No Frutos Secos No Frutos Descompuestos Dañados Usted Va a la Tienda Usted Se antojó De Comer Aguacate Quiere Hacer Una Ensalada Con Aguacate Y Usted Va a la Tienda Y Por Allá Ve Un Aguacate Muy Bonito Y Lo Lleva A la Casa Y Lo Lo Parte Pero Sorpresa Malo O Amargo ¿Han visto Eso? Un aguacate Amargo Que No Nadie Se lo Puede Comer Que Tus Frutos Sean Que Frutos De Amor Para Ofrecerlos A Que A Los Demás Entonces Unamos La Primer Lectura Con El Evangelio Como Nos Gustaría Que Nos Recordaran Como Aquellas Personas Que A Lo Largo De Su Vida Dieron Una Excelente Cosecha Y Una Excelente Cosecha No Es No Se Valora Por La Cantidad Sino Por La Que Por La Calidad La Calidad De Tu Vida Que Bueno Que Que Ya Al Finalizar Nuestra Vida Nuestro Paso Por Este Mundo Se Diga Fulana Fulanita Fulanito De Tal Que Persona Tan Excelente Que Calidad De Persona Esas Son Las Personas Que Brillan Son Las Estrellas Que Brillan En Medio De Tanta Que De Tanta Oscuridad Eso Es Pidamos Entonces Al Señor Que Nos De La Sabiduría A Través De Quien Del Espíritu Santo Lo Que Celebramos El Domingo Pasado De Los Frutos Los Frutos Del Espíritu Se Acuerda Los Frutos Los Dones La Higuera Puede Recuperarse Si La Higuera Está Un Poquito Seca Que Hay Que Echarle Échele Agüita Échele Abono Y Que Es El Agüita Y El Abono La Oración La Vida Espiritual La Vida Eucarística Sacramental A La Higuerita Hay Que Arrancarle Que Muchachas Lo Seco La Maleza Que Está Alrededor Lo Que Hizo Jesús Cuando Saca Del Templo Todo Ese Desorden Entonces Hay Que Hay Que Hacer El Esfuerzo De Arrancar De Sacar De Abonar La Vida Y Y al Final Cuando Nos Llegue La Señora Muerte Porque Es Que La Señora Muerte Nos Va A Visitar Algún Día Cuando No Sabe Esa Señora Es Muy Elegante Llega Quien Será Porque No Manda Un Correo Anunciando No O Por El Whatsapp No Manda Un Mensaje Ya Voy A Llegar No Ella Ella Llega De Sorpresa Y Quien Será Yo Tu Amiga Tu Compañera La Que Siempre Te He Estado Que Acompañando Porque Ella Nos Acompaña Todos Los Días Porque Todos Los Días Uno Va Que Uno Va Muriendo Ayer Fue Jueves Ayer Morimos Un Poquito Lo De Ayer Ya No Se Recupera No Hay Forma De Recuperarlo Y Mañana Sábado Vamos A Estar Un Poquito Que Más Muerto Cierto Cierto Claro Y Entonces Cuando Nos Llega La Señora Muerte Bien Vestida Y Bien Elegante Uno No Puede Decirle Lo De Peralta 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 Es Es Un Personaje De Un Cuento De Un Escritor Colombiano Tomás Carrasquilla A La Diestra De Dios Padre Se Llamas La Puerta Y Y El Y El Y El Y Recibió A La Señora Muerte Y Le Ofreció Chocolate Y Arepas Y La Muerte Se Puso A Comer Con Él Bueno Peralta Tenga Vámonos Pero El Viejo No Quería Morirse Y Entonces Que Hizo Engañó A La Muerte Y Fue Y La Metió En Un Cuartico Con Engaños Y La Encerró Y Que Problemas Se Armó Porque Nadie Podía Morirse Entonces La Gente Empezó La Población Empezó Que A Aumentar Y Aumentar Y Aumentar Hasta Que Le Dijeron No Peralta Tienes Que Soltar A La Muerte Hasta Que Él La Soltó Y Cuando Él Se Soltó Le Dijo Bueno La Suelto Con Una Condición Yo Quiero Estar Cerquita De Jesús Y Cuando Peralta Se Fue Lo Pusieron Ahí Al Pie De La Cruz De Jesús Es Un Cuento Es Un Simple Cuento Pero Detrás Del Cuento Nos Habla De Que Hay Una Realidad Tú Tienes Yo tengo Que Estar Siempre Que Con la Maleta Bien Puesta Cierto Y Todos Los Días Hay Que Tratar De Echarle Algo A Esa Maletica El Día Que Nos Tengamos Que Ir Pues Que Bueno Sería Que Nos Tocara Buscar Alguien Que Nos Ayude A Cargar La Maleta Porque Esto Está Muy Pesado Que Maleta Tan Pesada Lo Si Pero Bueno Recuerden Pues Que Lo Importante No Es La Cantidad Sino La Calidad Cierto Entonces Tratar De Hacer El Esfuerzo De De Hacer Algo Algo Para Que Este Mundo Sea Cada Día Un Mundo Mejor En La Casa Vuelvan A Retomar El Texto Del Evangelio Y Del Libro Del Eclesiástico Que Hoy Hemos Reflexionado